Y así suena la música de Cumbia, compadre, pero es música de banda Cuando me vayas para el valle, que se acordara de mi Cuando me vayas para el valle, que se acordara de mi Como solamente mi tía, con el agua que me ve Como solamente mi tía, con el agua que me ve Que me quita linda, yo me pongo ese llorado, que me quita linda Yo me pongo ese llorado, que me quita linda Yo me pongo ese llorado, que me quita linda Y lo nuevo, nuevo es para ti De la presencia musical de México, de Carlos Carlos Rivera, Rivera, de Jorba Ay, tijerajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tijerajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tijerajita linda, que no te puede abandonar Mira que tijerajita linda, que no te puede abandonar Mi tijerajita linda, lo que me pongas a llorar de jor tu tijerajito, pero todo volverá Pura presencia, pura presencia musical De México esta noche Donde día mi tina quita, no sé cómo la de qué Donde día mi tina quita, no sé cómo la de qué Pero yo no pierdo la esperanza, que no es pronto la vez Donde día mi tina quita, no sé cómo la de qué Esta noche en el Centro Cultural Guajeño, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto si es banda de viento compadre Y el saludo por el compadre para los amigos del estado de Veracruz Y el estado de Hidalgo A los amigos de San Luis Potosín Y el saludo por el compadre para toda mi gente linda De allá de Cochisco, aquí está tan beso y algo Esta noche, presente, bienvenido Y así se baila, así se goza La música de banda cubana Con la presencia musical de Tarot Y hasta parece que estoy allá en Cuencuta de Reyes Hidalgo Allá sí se baila, allá sí se goza compadre La música de banda Pero con la presencia musical de México Dejarlo a Cuencuta Fuente El rey de la banda de Neto Y el saludo por el compadre para los amigos del estado de Oaxaca Y el saludo por el compadre para los amigos del estado de Oaxaca Ándale, 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 claro que sí, gracias, gracias, siente bonita ¡Volta de la banda!